Hola mis queridos amigos, estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes para continuar con nuestras lecciones de patua jamaiquino. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos allí en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en Colombia, amigos quienes han reportado que están viendo estos videos, o también nuestros amigos en México y en Venezuela. Saludos para cada uno de ellos y espero que estas lecciones que estamos aprendiendo las podamos practicar cuando vengamos aquí a Jamaica. Bueno, vamos a seguir con otro tema que me parece muy importante, lo he escogido para hoy, y es acerca de algunas pronunciaciones. Si ustedes ya saben inglés un poquito, pues les va a quedar muchísimo más fácil entender patua, porque patua es una mezcla de inglés, africano, español, una cantidad de revolturas y una ensalada, digamos. Bueno, pero algo muy interesante es la pronunciación de la H, palabras que comienzan con H. Para los que hablamos, nosotros quienes hablamos español, el sonido de la H es silencio. Como decir hombre, como decir hambre, como decir humano, es un sonido silencioso. Sin embargo, en inglés, el sonido de la H suena como J. Es por eso que decimos happy, es por eso que decimos house, también decimos hello. Bueno, pero aquí viene lo interesante, en patua vas a encontrar que el sonido de la H también es silencioso, no tiene sonido. Entonces, cuando una persona te habla en patua, en lugar de decir hello, es going to say hello, hello. ¿Ok? En lugar de decir holy, o santo, va a decir oli. En lugar de decir hi, para alto, dice hay. En lugar de decir hand, para mano, va a decir and. En lugar de decir house, para casa, va a decir house. Y en lugar de decir happy, para decir feliz, dice happy. Entonces, es muy interesante que le pongamos atención a esto, porque si alguien nos está hablando en patua, va a utilizar esta entonación, o digamos, no, no entonación, va a utilizar esta pronunciación. Siempre me estoy equivocando. O sea que diría happy birthday, en lugar de decir happy birthday. Ok, entonces, nos vemos en la próxima. Por favor, denle click allí al botón de like. También, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse para que puedan seguir viendo los videos a medida que los vamos subiendo. Y compartan con otros. Espero que muy pronto puedan venir a Jamaica. Y nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.